Música Levántate, la tercera palmada no ha sonado, hay que seguir luchando Los hechos valen más que las palabras, por eso están abajo Tú vienes desde cero, no te han regalado nada Tus palabras fueron padres, siempre las más sabias, regresamos por el mando Sigo firme, por mis penas corre sangre de dos caras He perdido guerras pero me muero en la raya, por mi esfuerzo he llegado a donde estoy Soy mexicano, sangre azteca, represento a mi raza Muchas malas lenguas pero nada a mi me baja Traigo escuela de mi padre, por eso soy el patrón Por eso soy el patrón Levántate, que la tercera palmada aún no ha sonado Corridos para peleadores Soy de San Luis, el hombre que de niño había soñado con llegar a lo grande Tomando las barreras para ser importantes Mi motivación siempre será mi familia Yo soy el mexicano que comanda grandes ligas, regresamos por el mando Sigo firme, por mis penas corre sangre de dos caras He perdido guerras pero me muero en la raya, por mi esfuerzo he llegado a donde estoy Soy mexicano, sangre azteca, represento a mi raza Muchas malas lenguas pero nada a mi me baja Traigo escuela de mi padre, por eso soy el patrón Por eso soy el patrón